COVID en las personas. La licenciada Jazmín Pérez es jefa del departamento de rehabilitación cardiorrespiratoria del hospital y está en línea con nosotros esta mañana. Hola licenciada, ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida a Benumidia. Buen día. Buenas tardes y a toda su audiencia, con mucho gusto aportando a la comunidad. Licenciada, el otro día veíamos y estuvimos hablando con el doctor Robert Núñez, y nos comentaba cómo quedaba el pulmón, ¿Verdad? Sí. De una persona que haya pasado por un cuadro grave de COVID diecinueve. Sabemos también que hay personas con patologías distintas también después del COVID. Bueno, hay casos cercanos míos donde donde veo, por ejemplo, que mi mamá ya no tiene esa vitalidad de antes, y bueno, queremos saber un poco más al respecto porque sabemos que hay muchos que ya pasaron por esta enfermedad y están teniendo secuelas muy graves. Así mismo es señorita, o sea, tenemos muchas secuelas de las pulmonares hasta las cariacas y neurológicas incluso, ¿Verdad? Sí. Tenemos pacientes con infarto post-COVID. Sí. Nosotros estamos a través de un sistema de quimiconsulta para la rehabilitación post-COVID haciendo una atención virtual en la cual el paciente se conecta y nosotros le hacemos una evaluación funcional, ¿Verdad? Funcionar porque nosotros estamos a través de una videollamada, ¿Verdad? Y lo que básicamente requerimos es la intervención de una derivación médica para ver en qué que secuela tiene el paciente y en qué sistema y a partir de ahí hacemos una serie de ejercicios de recuperación, ¿Verdad? De acuerdo a cada caso individualmente. ¿Quiénes pueden acceder a esto, licenciado? Nosotros hacemos esto en forma gratuita, abierto a a a digamos a todo el territorio nacional, ¿Verdad? O sea, cualquier paciente del interior, de cualquier tipo de servicio, público o privado, puede acceder a nuestro sistema de atención. ¿Cómo hace la gente para poder acceder a esto? ¿Cómo pueden informarse? Bueno, yo le voy a pasar un número. Sí. Tenemos un número de contacto que es un celular donde el paciente se digamos se comunica a través de una secretaría y le envía a un funcionario que debe completar con básicamente con sus datos personales y su derivación y su diagnóstico. Ahora para que nosotros sepamos qué tipo de antecedentes clínico tiene el paciente, ¿Verdad? Sí. Y luego le arrendamos un turno y le hacemos una asistencia virtual, ¿Verdad? Donde hay una serie de evaluaciones funcionales y le planteamos un digamos un proceso de rehabilitación que que va a ser progresivo, ¿Verdad? ¿A qué número es, licenciada? Le voy a pasar el número en cero nueve ocho seis. Sí. Dos nueve uno trescientos catorce. Ok. Nos queda claro. Licenciada, ¿Cómo andan viendo que quedan los pulmones ustedes muy afectados? La verdad que la mayoría de los pacientes que tenemos en la consulta son por diña, opatía, principalmente de las piernas, y esa diña, digamos, es derivada, ¿Verdad? De la poca capacidad vital que tienen pacientes a nivel pulmonar, ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es mejorar, recuperar, o mantener esa capacidad vital, ¿Verdad? Cualquiera fuera el caso. Porque no es lo mismo un paciente poscrítico COVID que un paciente que hizo, digamos, una convalecente en su domicilio, entonces estamos, digamos, estratificando los riesgos, y a partir de ahí recuperamos, pero sí quedan con una ventaja pulmonar importante en algunos casos. En otros casos no tanto, pero igual repercute, ¿Verdad? La calidad de la vida diaria. Conocemos casos, licenciada, donde no 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 se internaron estas personas por el cuadro, pero de alguna forma se sienten muy se sienten muy afectados, sienten que las secuelas fueron totalmente muy severas, porque de alguna manera, al trotar, por ejemplo, le cuesta más, de por ahí hacer una actividad le cansa más, entonces esa fatiga muscular también, de por ahí hay personas que también, aparte de tener ya alguna deficiencia cardiorrespiratoria, también se le suma todo esto de la fatiga muscular, de repente dolores de cabeza, todo eso que después del COVID el cuerpo va desarrollando. ¿Sabes hasta cuánto tiempo después de haber pasado por un cuadro de COVID más o menos, estos síntomas continúan? Sí, no, el segundo que yo veo ahora en la práctica que hacemos, hasta tres meses posteriores al COVID el paciente requiere algunas molestias, ¿Verdad? Sí, sí, sí. De repente, la parte pulmonar, digamos, si ya hace algún tipo de actividad, mejora en gran medida, pero la parte física queda, digamos, postergada, ¿Verdad? Sí. Y le cuesta más lo que es la actividad en la vía diaria o laboral, ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, cuando aumenta el requerimiento del movimiento, es que el paciente se da cuenta que tiene esa generación todavía de cansancio, ¿Verdad? Total. Y realmente hay complicaciones vasculares que pueden aparecer muchas veces, por ejemplo, en el parto, ¿Verdad? Y otras que demás que que los profesionales médicos están, digamos, detectando, ¿Verdad? Sí. Doctora, gracias por eso es muy importante. Sí. Prevenir, ¿Verdad? Y tratar a tiempo este tipo de complicaciones. Totalmente. Doctora, te agradecemos mucho por el tiempo, por el trabajo, por el laburo que hacen vos, todos tus colegas, gracias y buen fin de semana. No, agradecida yo por la decisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes para vos también, la licenciada Jazmín Pérez, desde Clínicas, entonces, comentándonos, te repito, el número es el cero nueve ocho seis dos noventa y uno tres cuatro.